Y muy bien chicos, estamos en lo que es el primer match, la primera ronda de lo que es la Mokuba League, el Yugi Tu World Ground Tournament Aquí estoy jugando Magician Pendulo versus un match de Magician Pendulo, si chicos Como ven, mi contrincante, Loader for Life, también jugó pendulos y yo le jugué Magician Pendulo con las H de Bane Porque sabía, yo sabía que me iban a jugar este mazo de Mane, ¿ok? Partido con Joker, yo le diré H porque era algo más obvio con Dolisa Lions Yo pensé que iba a buscar Pendulum Cal, pero se buscó lo que es Double Iris Magician Lo cual yo hubiera sentido mejor buscar Pendulum Cal, es una carta 1, en lo cual ya quieres sacarte el mazo autónicamente y te da mucho más juego yo creo Me parte con la escala del Black Fang para poder poner ahí y luego más el péndulo Pero yo, por duda, antes de que siguiera jugando y se alargara más el duelo, le pregunté sobre el Double Iris Por el hecho de que no sabía si se podía buscar con la Lions o no Y al fin y al cabo si se podía por el hecho de que en el nombre dice, esta carta es tratada siempre como un Pendulum Dragon Por ende lleva Pendulum en el nombre, por ende está listo, voy a buscarlo Y en el caso de que no se pueda, bueno, aprovecho el bug porque yo también lo hice Él entonces me hace péndulo, estaba leyendo la carta, hace péndulo del Double Iris y la Clairwind La Tuner, que no es ni siquiera Dark, que no juego yo porque encuentro que la carta no funciona Por el hecho de eso mismo, es viento, no es Dark Y me hace un exit, me hace lo que es el Time Star Magician Este monstruo que puede buscar Expelcaster Darks Y me busca lo que es un Astromage Yo igual tengo una mano bastante, bastante buena, un Luster, un Alliance, un Wizard of Nights, un Pod of Desires Que la verdad van a hacer daño Y yo robo una Pendulum Dragon y es como LOL, ya perdiste perro Y entonces como él contiene una escala Pendulum activada Yo primero quería poner Wizard of Nights y dije, nada, o sea es que ya, Alliance Como él tiene una escala y la carta dice que tiene que haber una escala en juego Listo, busco lo mismo Voy a buscar a lo que es el Double Iris Magician por el mismo bug que él me dijo Luego aquí pienso unos un minuto, unos dos minutos más o menos que carta activo el primero Si hago Luster, si hago Luster con Double Iris, o con Pendulum Cal Estoy pensando que mierda más que nada hacer Entonces yo mejor opto por activar la Pendulum Cal o que si dudé entreponer eso Pero no quería perder el Luster porque me va a dar un Ignister Entonces activo la Pendulum Cal, voy a descartar una más Y voy a buscar dos cartas, una de ellas es Harmony Magician que me da todo el juego Y un Purple Poison, esas cartas son bastante interesantes Pero con esto no me sirve para hacer un Ignister y una Omega Entonces activo Pod of Desires haciendo un Y robando dos cartitas Que entre ellas hay otra H que ya eso finiquita todo el duelo Entonces ya con el Luster Dragon Magician yo solamente pongo el Double Iris Y lo pongo a él, hago el Péndulo Invoca a los tres monstruos Y luego antes de activar el Efecto de la Harmony Reviso el Vanish porque pues removió todos Entonces activo el Efecto de Harmony Va a invocar a lo que es el Double Iris Magician Que era como el monstruo que ya no me importaba Que se quedara en el mazo Ahí están viendo algunas que otras cartas de la Declis La verdad es un monstruo que la verdad Me dice nada Ahora en este caso Ahora yo pienso cuál es usar para hacer primero Omega O sea obviamente la Harmony Magician se va a ir al Extradec Haciendo sincronía Y no sé si mandar Purple o Double Iris La verdad el Double Iris igual se va a remover Así que yo mejor removo el Double Iris por si acaso Listo Y planto al Omega para sacarle el Astro Mage Magician Que tiene en la mano Porque sabemos qué carta tiene en la mano Luego con mis dos monstruos Vamos a proceder a hacer un Ignister Ignister es un monstruo muy bueno Sobre todo en el match de Péndulos Porque puedes reventar cartas de él para hacer tu jugada Pero no quise activarle al tiro Porque él me podía salvar con Timestar Le destruyo por batalla Y luego procedo Activar su efecto de Ignister en el Minecraft 2 Seleccionando Dragon Magician Y aquí entra la duda Si seleccionar Joker o Blackfang El mejor target Fuera de la situación que pensé Era Blackfang Porque puede destruirlo Revivir, hacer un Exit de 4 Y robar otra carta Y era Poder barajar al Joker Pero Joker ahora es un vainilla Y sigue Está uno Así que no es probable que lo robe Así que mejor Le quito la otra escala Desaludando al mazo Ya que Blackfang puede ser una Un problema Pero más allá de la situación que se planteé Ambos escenarios Son basura Podríamos decir Bueno en uno de escenarios Si podía ser un problema Pero la verdad es que Robara lo que robara No iba a hacer nada Y le tiró la chalura Me hizo Screw you Y pasamos directo a lo que es El Psydeck El Psydeck O sea Primero me da el turno No sé por qué Cae de nuevo Actió el Efecto of Dragon Y aquí es cuando dice Ya chao Perdí Porque él la verdad Perdió Listo Entonces Yo voy a Pasamos al Psydeck Y ahí como pueden ver El Psydeck Que no lo voy a mostrar En el profile Juego triple Timelord azul Triple Ogra Dos Darkhold Un Cosmic más Porque juego El 2 de main Triple Dimensional Barrel Y más que restricción Ogra Puesto las Dimensional Pero como iba Segundo Pensé que iba el segundo No lo hice Saco un Pote Un Astromache Y las 3 Caguya Porque no me daban valor Siendo el segundo jugador Ya Pasando ya Esperando que el término Eso es de Glow Tear Pensando que poner Creo que si Él puso las H Y puso la Timelord azul Cuando le revisé el mazo Que ahí van a ver Que Porque le digo esto De que revise el mazo Parto yo Yo confiado Aquí ver Segundo Y dije LoL Reviso mi mano Ve lo que tengo Y pienso ya Que puedo hacer Y Parto yo Pero bueno Puedo hacer juegos Y al fin y al cabo Mientras no me saca una Ogra O una H Todo bien Porto con Purple De Wisdom Ice Para activar El efecto de Wisdom Ice Vamos a poder poner Una escala Y yo Iba a poner Double Iris Pero pensé Ah Mejor Black Fang Porque en el peor De los En el peor del escenario Black Fang puede revivir Un monstruo Ok Pongo a Black Fang En la escala Hago el Péndulo Summon Reglamentario de mi turno Hago el Double Iris Desde la mano Y al Wisdom Ice Desde el extra deck Haciendo después A un Time Star Magician Con un Overlay Eh Y buscando a lo que es Joker Para buscar a un Astromage Magician El Astromage Magician Es una carta Que buscas Por el hecho De que es un monstruo De 2500 De ataque Bastante fuerte Que cae Porque si Seteo mi Cosmic Cyclone Y nada más Obviamente buscaré Aquí busqué El Astromage Por el hecho De que era el monstruo Como que me podía Volver a tener Al juego Ya Más que nada Era por eso No hay otro sentido No hay otro sentido Cosmic Cyclone Seteado Y nos vamos A otro turno Ahí ya El oponente Me parte Con la magia Las Magician Nuevos Esta carta Que busca Cuando sale una Carta Magician Del campo Me pone un Wisdom Ice Yo le tiro Cosmic Cyclone Y él Obviamente Creo que pensó O que idiota No perro Solamente Que tengo una H En mano Ya Tres H Es demasiado Y Sorry bro But De Yu-Gi-Oh Lucky Para que el Outer Me entienda Si es que ve el video Obviamente Y obviamente También si quieren Pasar a su canal Venlo Y también A los canales De los organizadores Mr.B Yu-Gi-Oh-Lay Y Siempre se me olvida El último Pero voy a poner Una tarjetita aquí Que diga el nombre Ok Me seteo un monstruo Me seteo una carta Y voy Pues yo Obviamente Las cartas seteadas Con Magician Les tengo un pavor Increíble Yo aquí busco Cualquier monstruo La verdad Busqué lo que es Un Purple Poison Pero podía buscar Cualquier monstruo Ni el 4 Incluso un With the Night Un Double Iris La verdad Da lo mismo Decidí buscar Un Purple Poison Porque era como El que no iba a generar Nada Ya lo tengo en la escala Voy a poder buscarlo Con Astromage Va a ser un turno El siguiente turno Va a ser Muy muy impresionante Entre comillas Lo hago normal Procedo a hacer Un Decode Talker Por el hecho De que es un monstruo Que me va a dar Más daño Y además Me puede dejar Hacer un Castel Para quitarme La magia De los Magician Que la verdad Es un dolor de cabeza Porque no la quieres ver Ya Aquí hago el Péndulo Pero dudo si pone El Astromage Lo cual al fin y al cabo No lo hice Porque el siguiente Tengo una mejor jugada Con él El siguiente turno Procedo a hacer Castel Para sacarme Lo que es El Star Pendulum Graph Ya si es un Mirror Force No puedo hacer más Y tengo que mamarme El Mirror Force No queda de otro Ahí me quito la carta Lol Para la casa Igual posible de atacar Sabía que la carta Podía ser un Purple Poison But Prefiero igual atacar Con Castel Por si acaso Ya Y lo que pasa es que Después van a dar cuenta Que Low Tears sacaba Un Purple Poison En el Side deck Y es raro Sacar esa carta Porque es demasiado buena Por al menos Que Además Esa es cada uno Me cae el Astromage Y aquí en la parte Cuando digo que le revisé El mazo Porque se equivocó No tiene más Targets Purple Poison Lo sacó en el Side deck Y ahí yo veo Cartas que él había puesto Que tiene en el mazo Yo estoy revisando Mis lugares Lo que tengo Y ahí me muestra El mazo Como no tiene Targets O sea Está viendo el mazo Está buscando Pero aquí viene la situación De que no tiene Targets Y le puedo ver todo el mazo Los Twin Trees Los Dalure Bueno será Y vi la Time Lord Ya Estoy en Single Battle Phase Y ya Listo Seté una carta Que es la Time Y gané Básicamente ya Este punto es la victoria Activa su carta Mágica Yo no Yo espero al monstruo Que es Ah ya os vi Entra listo Chao Time Pendulum Graph Efecto Destruye al Purple Poison Destruye tu magia continua Efecto de Purple Poison Destruye al Astromage Y además encadeno Lo que es mi Astromage Para que caiga En En The Code Talker Listo Eso fue un misclick Perdón chicos Los que me están viendo Y más nada Aquí llegó el video chicos Así que recuerden Comenten, suscríbanse Denle like al video Espero que me vaya igual de bien En la siguiente ronda Y El siguiente ronda Va a estar en el canal también Así que eso Ha sido todo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!